Música Dios te bendiga en este día, madre querida que estás aquí Vienen regalos, vienen abrazos y sus aplausos son para ti Le estoy pidiendo al Dios del cielo que seas feliz Que te corone y estemos juntos en su mansión Madres que sufren, madres que lloran al ver sus hijos en perdición Sigan orando al Dios del cielo porque hay promesas de salvación En este día, madre querida, está alegre tu corazón Gracias le doy a Jesucristo que nos ha dado su bendición Madres que sufren, madres que lloran al ver sus hijos en perdición Sigan orando al Dios del cielo porque hay promesas de salvación Porque hay promesas de salvación Música 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 Música